La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Calamocha y la Sociedad Cultural y Deportiva han preparado varios actos este sábado para celebrar el carnaval. Desde las 6 de la tarde los niños podrán participar en los distintos talleres que han organizado y por la noche una verbena con concurso de disfraces. Tanto los actos infantiles como los nocturnos se celebrarán en la discoteca Scanner. Este año como está la feria de Cactur montándose entonces no se puede realizar todo lo que es en el pabellón entonces se decidió tal como está la ley de espectáculos nueva de hacerlo en un sitio donde hacían todas las garantías de seguridad y como tenemos la Scanner cerrada pues en donde pensamos y se habló con los propietarios que si no la cedían no la dejaban para hacer la verbena y no hubo ningún problema. En la organización se han involucrado el Pab Cerebro, el Pab Osvar, el Desvan y el Trébol. Por eso todos los grupos que quieran participar en el concurso de disfraces durante la noche deberán pasar previamente por cada uno de ellos para sellar su ticket. En juego están los tres premios que se entregarán a partir de las 4 de la mañana. 50 euros más 10 consumiciones para los terceros, 100 euros un jamón y 10 consumiciones para los segundos y 200 euros y un lote de embutidos para los ganadores del concurso. Hay que señalar que tanto los actos del día como los de la noche cuentan con el patrocinio de Distribuciones Casa Mayor, Distribuciones Yus, Jamones Casa Vieja, El Calamo Chino, Rotulicos, Ámbar, San Miguel y Comercial Jarpe. Sabiendo todo esto... Me suele decir que está para que disfrute la gente de Calamo Chay y de la comarca y que vengan disfrazados y que disfruten. Calamo Chay y de la comarca